Cristina Fernández, expresidenta de Argentina y vicemandataria de ese país, se salvó en tablitas tras un atentado en su contra. ¿Por qué tantas movilizaciones en torno a esta mujer? Ya les contamos. Un sueldo mínimo de 10 mil pesos, horario que no exceda a las 8 horas diario, doble sueldo, inclusión en la seguridad social y otros beneficios, establece la regulación del trabajo doméstico. Bien hecho. Abro debate. Alexis Medina, Fernando Rosa y José Santana a dormir en su casa y a comer caliente, tras un juez haberle variado la medida de coerción. Del emblemático caso Antipulpo solo queda una persona en prisión. Les diré quién es. Dos delincuenticos entraron sin mayores reguardos, incluso con la cara descubiertas a la residencia de una senadora, amoldazaron y golpearon a su esposo, también un ex senador, y a cuatro días las autoridades no dan respuesta. Un general fue enviado por un año de medida de coerción a la cárcel de Najayo por matar a una persona, en tanto que un cabo le impusieron tres meses en operaciones especiales. ¿Qué pasó ahí? Soy Hansel García y a continuación les presento La Última Semana en The Último Minuto.